Se despiden. Los periodistas Gerson Taipé, Lourdes Tupac y Karina Betancourt confirmaron que no continuarán en Latina TV, esto luego en redes sociales se difundió un rumor sobre la renovación de la programación en Canal 2. Tras la despedida de Martin Riepple, Gerson Taipé hizo lo propio en su cuenta de Instagram, donde reconoció estar triste por no continuar en las pantallas y agradeció por la oportunidad. Un viaje inolvidable que empezó el 2010 haciendo deportes, una aventura que deseaba nunca termine, pues entendí por fin, aquella frase, uno nunca trabaja cuando hace lo que le gusta, Latina me alojó, me enseñó y me dio la oportunidad de crecer y conocer a personas espectaculares, profesionales impecables y sobre todo grandes amigos, hermanos, dijo. Karina Betancourt se despide en vivo de Latina Noticias. Este 2 de julio, Karina Betancourt, presentadora de espectáculos de la edición matinal de Latina, también dio un paso al costado y agradeció a sus compañeras Fátima Aguilar y Alicia Reto por todo el apoyo. Me voy agradecida por toda la experiencia, manifestó la también influencia. Y ahora, ¿qué está pasando en Latina Televisión? Han reformulado su programación, hay despidos de caras que llevaban varios años en esa señal por el aire de Latina y también varios programas incluidos, que a partir de hoy no va más el emblemático noticiero de la noche. 90 Central desaparece definitivamente de las pantallas de Latina para darle paso a una novela, que es la apuesta por el prime time luego del éxito, ¿no? Del segundo lugar bien consolidado que tiene luego de América, que ocupa el primer lugar, Pituca sin Luca. Míralo. Y yo que lo veía todos los fines de semana, sin audio, pero lo veía. Y es que el colorado Ripple tenía lo suyo después de implantarse pelo y las figuras de Latina fueron las primeras en mandarle mensajes de aliento, empezando por Peláez, el gran chef. Se te va a extrañar, amigo. Pero sí, le dice lo mismo a todos los que van a su show. Siguiente mensaje. Un gran abrazo, Martín. Tu trayectoria y tu talento te seguirán definiendo donde el destino te ponga. Cónica Delta, siempre correcta, pero en público. Ni creas que te vas a librar de mí, aquí, allá, la amistad que se siente como familia. Sabemos que perdura. Te quiero. Qué miedo con esta flaca, en fin, Maritere Braski, siempre en modo Miss Diplomática. Gran compañero, amigo. Mis mejores deseos para ti, querido Martín. Tranquila, gracias a todos los que me escribieron, ex reporteros, amigos y jefes. El book Insignia, edición central, siempre de pie. Gracias por dejarme dirigirlo estos años. Hacemos una pausa. La misma pausa que compartían el reportero Beto Villar, favorito de los dominicales, Gerson Taipe, que no es Alan Díez, pero hacía lo suyo en reporte semanal. Funky, reina de los memes por sus conocimientos de fútbol. Ni yo, que soy una bestia en fútbol, hubiera preguntado. Una pregunta que no hubiera preguntado. En el partido anterior, la selección, entiendo, jugó con 10 hombres. ¿Verdad? Y, según entiendo, empató. Ya ves, algo se ve fútbol. Expulsan a Luis Álvarez Víncula. Y entonces, lo que tengo entendido es que a partir de hoy, ¿no? Va, bueno, el gran chef famoso 7.45 arranca. Luego a las 9.30 empieza Pitucas sin Lucas. Y a las 10.30, una telenovela llamada La Inquilina. O sea que, edición 90, ¿no? Noche, desaparece definitivamente de las pantallas del aire de Latina Televisión. El noticiero emblemático, bueno, han sacado un programa de prensa para apostar por el entretenimiento. Y quizá, pues, esa es una estrategia de parte del canal para consolidar su segundo lugar, ¿no? Que pelean entre, porque el primer lugar está consolidado por varios puntos de ventaja por América Televisión. Y el segundo y tercer lugar se lo disputan entre Latina, que todo este año ha mantenido el segundo lugar, arriba de ATV, ¿no? Pero seguro como para, a la hora que empiece el noticiero, pues, tiene una caída ahí de audiencia que migra para otros canales. Y seguramente para consolidar o para aguantar el rating de Pitucas sin Lucas, han metido otra novela que ellos apuestan porque seguramente es fuerte y va a llegar a su teleaudiencia. Entonces han preferido retirar 90 Noche. Y luego, a las 11.30, Contigo Selección con Coqui González. Así que en toda esta semana no figura ya 90 Noche y se le da pase a La Inquilina, que al parecer va de lunes a viernes. Y los sábados va, después de El Gran Chef Famosos, empieza a las 11 de la noche La Gran Sangre. Y los fines de semana, después de Sin Medias Tintas, que todavía lo veo aquí en la programación, por lo menos hasta este domingo, inicia Latina Deportes con Checho Ibarra y Coqui González. Es decir, se despide Martin Ripple, se despide más gente del área de prensa, creo que por ahí vienen las desavenencias, ¿no? Más el área de prensa que de entretenimiento, ¿no? Para darle más prioridad al entretenimiento. Aunque el programa Arriba a mi gente, que pertenece al área de entretenimiento, ha sido reducido. ¿Cuánto duraba antes? ¿Tres horas? Hasta las 11.30, 12, ¿no? No, ahora va a ir de 9 a 11, nada más. Va de 9 a 11. A las 11 empieza la telenovela Toma mi mano. ¿No? Entonces, ahí ha habido una reducción, ¿no? Del tiempo del matutino, que no entiendo, porque no le iba mal, ¿no? No le iba mal, ahí le aguanta un poco a América Hoy, que bueno, que sí es el programa líder de las mañanas, sí le lleva ventaja al segundo lugar, que es Latina, ¿no? Casi del doble, ¿no? Entonces, de repente, pues, pensarán que poniendo una novela, cortando el tiempo, porque también tantas horas, también es como cuando tienes un limón para hacer tantas jarras de limonada, ¿no? Tantas horas el contenido, ¿no? Para diariamente, de repente, pues, y con tantos conductores, no le escunde, parece. Entonces han preferido acortar, hacer más condensado el programa y luego meter otra telenovela por las mañanas. Y mientras esto pasa, voy a seguirles contando las noticias que me vayan llegando, pero hay bastante inestabilidad, bastante preocupación, ¿no? Porque todos los trabajos que no sabes si mañana te van a anunciar algo. Había un grupo de trabajadores a los que habían formado un sindicato en Latina y los habían despedido. Tuvieron por orden del ministerio que volverlos a contratar. Y ahora esta nueva gerencia los ha vuelto a despedir. Entonces, las cosas están fuertes dentro de Latina y los trabajadores, lo que me cuentan, mis compañeros, mis excompañeros, bueno, mis compañeros van a ser eternos, ¿no? Y la simpatía y el cariño que les tengo por los años que hemos compartido juntos para sacar un show adelante, ¿no? Pero lo que me dicen es que la inestabilidad que ahí se está viviendo es muy fuerte, no se sabe si mañana se quedan sin trabajo, no tienen ninguna contemplación en avisarles con anticipación, sino que les dicen, este es tu último programa y hasta hoy vas, como le ha pasado a Edición 90 Noche, que se han enterado también sobre la marcha, que hoy no salen al aire, es decir, no les dio tiempo ni de despedirse. Les seguiré contando lo que me vayan contando también a mí, información que me va llegando, información que yo voy despachándoles. Bueno, y ahora, Shirley y Arika celebran lo que me dicen es, ¿será acaso una nueva gerencia que está llegando con fuerza? ¿Gisela tendrá algo que ver aquí? Y me dicen que hay teorías de todo tipo, ¿no? Que incluso, incluso pueden haber nuevos inversionistas ahí en Latina. ¿Tendrá el Richard algo que ver junto con Gisela y junto a los Añaños? Podría ser, es una de las teorías que también dice que por ahí se están juntando para comprar acciones, porque el canal hace tiempo que, por más que el Gran Chef es un programa que ha repuntado en la noche y que Pitucas y Lucas también les ha consolidado el segundo lugar de la programación, vienen con deudas y arrugas que planchar hace muchos años ya que empezó el declive de la programación. Por más que han sacado la mataprograma también, hay cosas que no están en verde aún y la pita como siempre se rompe por el lado más débil. Los trabajadores de toda la vida que estuvieron siempre al pie del cañón están siendo espectorados sin la menor contemplación. Bueno, vamos ahora con esto. Shirley y Arika celebran su cumpleaños con nuevo. ¡Gracias!